Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡No te han gustado! ¡No te han gustado! De los cuartos de Puerto Rico que no se sabía que existía ¡No te han gustado! Los álidos están aquí ¿Sabes lo que yo quiero decir? Los álidos ¡Suscríbete! ¡Más atrás de algo que no hay que meter! ¡Habarón! ¡Los la callados de la Ossia! ¡Los la callados de la Ossia! ¡Nos la callados de la Ossia! ¡Nos la callados! ¡Suscríbete! 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 A mí no, el tiburón me va a comer a mí. El tiburón lo que le gusta es la mierda. El tiburón lo que le gusta es la mierda. El tiburón lo que le gusta es la mierda. El tiburón lo que le gusta es la mierda. El tiburón lo que le gusta es la mierda.